hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así informaría tigres frente a columbus crew por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con carlos rodríguez en el arco javier aquino guido pizarro samir caetano y jesús angulo serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría fernando gorriarán juan pablo bigón juan bruneta y luis quiñones y en el ataque estaría marcelo flores y andré llinat por su lado el equipo de técnico wilfrid nancy comenzaría con patrick hulte en el arco steven moreira jeppin cheverco y malte amunsen conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría mohamed farsi dalong nagpe yao yegua y de rillones y en el ataque tendríamos a diego rossi jasen russell y marino inestrosa este partido se desarrollará en el estadio universitario de la universidad autónoma de nuevo león este 9 de abril a las 7 y 45 de la noche hora central de la ciudad de mexico cabe resaltar que la ida igualaron 1 a 1 y el ganador de esta serie se enfrentará al ganador entre monterrey y el inter miami franco navarro dejó de ser técnico de carlos manucci a través de un comunicado el club carlista informó que por mutuo acuerdo franco navarro su comando técnico dejaron de pertenecer al club lujillano sin duda los últimos resultados negativos del equipo tricolor hizo que se dé por concluido el contrato contractual si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo